La anomalía que estamos viviendo ahora en Cataluña, yo creo que todos somos conscientes de que viene de muy lejos. Yo recuerdo perfectamente a Jordi Pujol contestándole a los periodistas, a eso no toca. Yo era joven y me quedaba un poco chocada de que un presidente de un gobierno fuera capaz de decirles a los periodistas qué es lo que se podía preguntar y qué es lo que no. Más bien, el papel que tiene el periodismo frente al poder quedaba absolutamente desactivado. Cuando apareció Más, había gente que decía que Más era catalanista pero no era independentista y yo no veía otra forma de que pudiera derivar el catalanismo o el nacionalismo más que hacia un independentismo. Y además, en cualquier caso, el independentismo a mí es de lo que menos me ha preocupado siempre respecto al tema del catalanismo y del nacionalismo. A mí la forma política que adopte una región, un país, una zona cualquiera, me resulta indiferente en la medida en que sea democrático y sea algo que se haga con el respeto a las leyes y a las instituciones. Lo grave del nacionalismo es su esencia, es decir, que el nacionalismo solo existe cuando dejamos de existir los demás. El nacionalismo no da cabida al otro, al diferente, al que opina diferente y es de un supremacismo que para mí es lo que no tiene sentido. O sea, que el nacionalismo se fundamente en que los ciudadanos que pertenecen a esa nación son diferentes a los otros es ahí donde yo no me puedo sentir identificada. Yo creo que si hay alguien diferente a otro, es que ese otro es igualmente diferente a ese alguien. Con lo cual, las diferencias son de ida y vuelta y en ningún caso esas diferencias te pueden suponer una ventaja frente a la ley. Para mí, lo flagrante, o sea, lo que me hirió a mí personalmente y me volcó en participar en todas las asociaciones que estaban naciendo y creciendo para decir, oye, en Cataluña somos muchos, muy diferentes y la diversidad nos importa, fue cuando yo me di cuenta de que la ficción con que interpretaban el pasado era una ficción con la que yo no estaba de acuerdo, la ficción con la que nos retrataban hacia dónde querían ir en el futuro tampoco estaba de acuerdo, pero lo que me ponía fuera de juego era la ficción del presente en la que negaban mi existencia. Cuando yo no era una ciudadana catalana más que de segunda, porque yo no comulgaba con el nacionalismo, eso es lo que me obligó a decir, bueno, es que somos muchos, es que somos muchos los que queremos una Cataluña abierta que no se construya en función de una idea, sino que se construya en el camino y que la construyamos entre todos en función de lo distintos que somos todos, pero no en función de una idea preconcebida de cómo tenemos que ser. Es un poco lo que os contaba antes de la corrección política, eso es una corrección política estricto senso, es decir, te dicen políticamente cómo tienes que ser correcto, y cuando yo oí la diferenciación entre buenos y malos catalanes, bueno, eso es algo que te duele al oírlo, ¿no? ¿Qué quiere decir buenos y malos catalanes, no? Y además, a mí las agrupaciones me interesan muy relativamente, por no decir que casi nada, a mí me interesan los individuos que forman parte de esas agrupaciones, y si están en peligro o en una situación de debilidad frente a grupos mayores, pues me interesan más, o me pueden ocupar o preocupar más, pero desde luego como grupo no, me interesan como individuos que forman parte de un grupo. Pero hacer políticas para los grupos supone cosificar a las personas que forman parte de estos grupos, ¿no? Hacer leyes para grupos, como por ejemplo, leyes para la mujer, es una cosa que me produce rechazo. Yo no quiero una ley diferente para mí, yo quiero una ley para todos iguales, ¿no? La primera vez que me quedé como si estuviera viviendo en una realidad paralela, fue cuando fui un 23 de abril a la estatua de Casanovas, y oí a una persona, que ahora no la he vuelto a oír, ni a ver, ni a escuchar más, y empezó a hablar de lo que estábamos viviendo en Cataluña, de la represión, de la opresión, de la sangre que había en las fronteras, y yo pensé, pero este hombre, esto es una película, y yo miraba alrededor buscando complicidad, esperando que los demás se quedaran atónitos de lo que estaban oyendo, pero yo los veía como en una misa, aplaudiendo y acatando y asumiendo que realmente vivíamos en un país oprimido y en un país donde había sangre en las fronteras, y yo decía, pero qué fronteras, qué sangre. Entonces ese fue uno de los primeros detonantes, ¿no? Y luego ir viviendo con gente que, por ejemplo, yo publicaba a un autor catalán o a una autora catalana, le decía que cuando hiciéramos la promoción había conseguido una entrevista en Radio Nacional, que las cosas no eran fáciles además, tampoco eran autores muy conocidos en el resto de España, y me decía, sí, pero yo cuando me entreviste a Radio Nacional solo contestaré en catalán. Yo le decía, perdona, pero es que es muy difícil que en Murcia, en Cáceres o en Sevilla te entiendan si hablas en catalán. Pues que me pongan traductor. Ya, pero es que piensa que estás vendiendo tu libro. Si les pones en dificultades, primero que te alejas del lector, y segundo que yo no veo el sentido. Si tú no supieras hablar castellano, lo entendería perfecto, pero es lo que estamos hablando tú y yo ahora. O sea, en base a qué tipo de reivindicación estás haciendo al hablar en catalán a personas que no lo entienden. Si tú me dijeras, yo lo hago porque en Cataluña no me dejan hablar catalán, que es donde la lengua, el catalán, se entiende. Un lugar en donde la mayoría hablamos catalán, lo entendería perfectamente, pero es que el catalán no solo está permitido, sino que está protegido. Cosa que me parece muy bien. Pero, ¿cuál es tu reivindicación? Entonces, cuando no entraban en una reivindicación, sino que me aducían que sus posiciones tenían que ver con los sentimientos, me provocaba más rechazo todavía, porque los sentimientos no se pueden colocar en el aforo público, o sea, no pueden estar en el espacio público, porque todos tenemos los nuestros. Entonces, no puede ser una herramienta de cambio, ¿no? Los sentimientos los podemos utilizar para unirnos, pero no para desunirnos, en todo caso. Y la racionalidad es la herramienta que nos sirve para poder convivir, ¿no? Entonces, esos sentimientos eran distorsionadores de lo que podía ser la convivencia. Y yo les decía siempre, sentimientos, tener más novios o escribir poesía. Con Sociedad Civil Catalana empecé en el mismo momento en que estaba montando el CLAC, porque la sintomatología estaba empezando a ser tan incómoda y tan agresiva, estaba empezando a ser tal agresión para los que vivíamos en Cataluña, que fue cuando empezaron a ponerse movimientos en marcha, o la mayoría de los movimientos en marcha, aunque había algunos anteriores que ya se habían constituido como agrupaciones, etc. Pero Sociedad Civil Catalana empezó con una voluntad muy transversal, cosa que muchas veces hay gente que no entiende que la transversalidad sea importante aquí, y yo creo que lo es mucho, lo cual quiere decir que no lo seamos cada uno de nosotros, sino que podemos unirnos muchos con ideologías muy diferentes para un objetivo común, que es el de visibilizarnos a todos. Es decir, no construir algo concreto, sino dar cabido a todos para que construyamos todos la Cataluña que será, que todavía no sabemos cuál es, ¿no? Y entonces me contactaron, yo no recuerdo si fue Josep Ramón Bosch, Arza, Moreno, no recuerdo, pero me invitaron a ir a uno de los primeros encuentros con Sociedad Civil Catalana, y desde ese momento ya me uní y apoyé en todo lo que pude, y ayudé en lo que pude, hasta que en un momento determinado me llamaron para formar parte de la Junta, y luego fui vicepresidente en el momento, me parece. Ahora ha habido un cambio de Junta y de Presidencia, ha vuelto Josep Ramón Bosch para estar durante un tiempo de paso hacia otra Junta que será ahora en mayo, yo creo, y como ahora yo estoy trabajando con Teresa Freixes para construir una sociedad civil europea, pues yo creo que seguiré colaborando para las cuestiones internacionales con Sociedad Civil Catalana. Es un proyecto que yo creo que tiene mucho sentido, creo que puede ser muy útil, y es que distintos europeos que sufrimos en nuestros países cosas parecidas, quiero decir, populismos y nacionalismos fundamentalmente, con populismos, quiero decir, aquellos movimientos que van en contra de las instituciones y que quieren proponer unas soluciones muy fáciles a problemas que son más complejos, pues que estos europeos que sufren esta misma sintomatología, en Francia, en Italia, en Inglaterra, en Alemania, pongamos en común lo que ocurre en cada uno de nuestros países, y los demás nos hagamos eco de los problemas que hay en cada uno de estos países. Entonces vamos a hacer esta asociación, esta sociedad, en Bruselas, y vamos a intentar comunicar qué es lo que ocurre en Europa, y vamos a intentar comunicar que Europa tiene grandes valores, que es una unión muy útil y muy importante, y que a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que lo perdemos, con lo cual esperemos protegerla y cuidarla para que no la perdamos. De momento tenemos muchísimos voluntarios en muchos países, estamos solamente en comunicación a través de chats, hemos ya hablado con muchísimas asociaciones de muchos países, tanto de izquierdas como de derechas, think tanks, y hemos hablado con Bernard Henry-Levy, que ha hecho un manifiesto pro-Europa con muchos intelectuales, les vamos a pedir que sean socios fundadores de esta asociación, le presentamos el proyecto a Tajani, le gustó mucho, esperamos que nos apoye también, e iremos construyendo, andando, vamos a ver qué conseguimos.